Después de haber terminado su relación con el bailarín Tony Costa y que se estuvo rumorando que él le había puesto el cuerno a ella con múltiples hombres parece ser que Adamari López encontró el amor en un maestro de yoga bien dicen que después de una ruptura muy fuerte siempre llega la calma y es que parece ser que este es el secreto bien dicen que clavo saca otro clavo pero Adamari López parece ave fénix ella está resurgiendo hasta con un cuerpazo que muchos de nosotros desearíamos Adamari también se ha estado haciendo uno que otro arreglito para lucir todavía más espectacular pero se dice que ella tiene una excelente y muy buenísima razón parece ser que el amor nuevamente tocó a su puerta y por supuesto a quien no le gusta sentirse y verse bien cuando está sacada tratando de enamorar a una pareja después de que Adamari y Tony anunciaron su separación a las pocas semanas ellos se fueron de vacaciones a Europa juntos obviamente estaba también su hija Alaya con esto salieron un sinfín de rumores que aseguraban que ellos habían fingido su separación sin embargo parece que la separación sí fue real y que Adamari López encontró el amor de nueva cuenta o al menos esto es lo que parece ya que varios medios de comunicación están señalando que Adamari puede estar saliendo con un maestro de yoga llamado Sarit Urdina si a ti se te hace familiar es porque Sarit es quien aparece en el programa hoy día dándonos algunas rutinas para mover el cuerpo la última vez que apareció en la pantalla con Adamari ambos estaban haciendo ejercicios en pareja esto para demostrar que el ejercicio en pareja es mucho mejor en la pantalla ambos mostraron una enorme química y ellos estuvieron haciendo estos ejercicios como si ya hubieran tenido una experiencia previa como ya te habrás imaginado inmediatamente surgieron las sospechas en redes sociales los fanáticos de Adamari López aseguraban que la conductora ya había encontrado el amor en este maestro muchas personas se alegraron demasiado por saber que nuestra chaparrita consentida ya había pasado la página de Tony Costa mientras que otras personas siguen buscando pistas para confirmar que Adamari y Tony siguen juntos aunque tal cual la noticia no se ha confirmado por ninguna de las partes la mayoría de los fanáticos están esperando a que Adamari dé a conocer que sí está saliendo con él sea con Tony o con este maestro de yoga lo principal es que Adamari López esté contenta pero recordemos que también hay una pequeña gran razón por las que Adamari debe de tener mucho cuidado en elegir a su nueva pareja y esa es Alaya Adamari puede andar con uno, con otro, con cinco, con diez con quien quiera pero de que Tony Costa será el padre de Alaya por siempre, así será Adamari y Tony tendrán una relación para toda la vida y aunque ellos ya no sean pareja están compartiendo a su hija esto fue Famosos de Cerca dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye